Música Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu ser Me hallarás, no buscarás más Dime que sientes mi calor Y que correspondes mi amor Sabes que si, todo lo que hago Lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te oculta Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que si, todo lo que hago Lo hago por ti No hay amor Como tú Y otra que Te amé así No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera 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 Gracias.